¿Va a haber hoy dictamen? Mire, estamos revisando las cuatro leyes. Les diría que estamos en un porcentaje alto de acuerdos, más del 90% de las cuatro leyes. Hoy nos hemos detenido más en la ley orgánica de la Guardia Nacional, sobre todo en temas que no hemos logrado acordar. Tenemos ya horas, desde las dos de la tarde hasta este momento, detenidos en dos temas que todavía no resolvemos. Uno es el de licencias, uno en ley del uso de la fuerza que se encorchetó y uno sobre migrantes, registro y su detención. Esos son más o menos los temas que nos han un poco detenido, que no hay acuerdo y vamos avanzando. Diría que los documentos de trabajo de las cuatro leyes se han superado en mucho gracias a la aportación o las aportaciones de todos los integrantes del grupo de trabajo. La ley del registro de detenciones está muy avanzado. Repito, solo dos corchetes y un desacuerdo que es el registro de migrantes. que hay diferencias que por no ser delincuentes o por no ser presuntos responsables de delitos, su categoría no puede estar en el registro de detenciones. Entonces, está buscando alguna alternativa u ubicación distinta. En la ley del uso de la fuerza casi está completa, revisada y aprobada. En las modificaciones a la ley de seguridad pública también casi está completa. y en la ley de la Guardia Nacional tenemos diferencias en tres temas que estamos tratando de superarlos. ¿Cómo son? Lo de licencia. ¿Qué son las licencias? Atora la conceptualización, pero estamos buscando formas. Y por un momento lo del fuero, pero que eso obviamente todos coincidimos, al menos en el Parlamento, de que la Guardia Nacional tiene carácter civil y que todos sus elementos que se incorporen como pie de veteranía que provengan de las fuerzas armadas, serán sometidos a leyes civiles, a las leyes civiles que estamos creando. Y que mientras sean parte de la Guardia Nacional, se aplicará la ley civil, no la ley militar, no la ley castrense. Eso es parte de las definiciones que estamos viendo con toda claridad. ¿Y cuándo viene la conceptualización específicamente? En cuanto al servicio activo y la licencia, porque lo que se tiene que buscar es que los militares o los integrantes de fuerzas armadas que se van a integrar en su mayoría en este nuevo cuerpo policial denominado Guardia Nacional, no pierdan sus derechos, no pierdan sus garantías y que en cualquier momento ellos que puedan regresar a su cuerpo armado, no se les afecte. Eso es lo que se está buscando, porque en principio, repito, estamos conscientes que la Guardia Nacional, el pie de veteranía, será mayoritariamente proveniente de las fuerzas armadas, de la Marina, del Ejército, de la Fuerza Naval. ¿Y la probabilidad de que esas leyes suban mañana en pleno? No lo sé, porque ellos, obviamente, si no hay el completo acuerdo, aunque tengamos el 96% de consenso en las cuatro leyes, sostienen que no acompañarán. Es decir, si hubiese un artículo o un tema del cual no logremos consenso, se pone en riesgo todo el cuerpo normativo. ¿Lo querían para el martes? Entonces, estamos en eso, estamos en un esfuerzo de hoy y no sabemos si hoy tengamos, pero repito, estamos muy avanzados, pero estos temas nos han detenido muchas horas en el último día. Estamos ya muchos días, muchas horas trabajando. Están trabajando todo el mundo. Está por el lado del PRI la senadora Claudia Ruiz Maciú. Está por el lado del Movimiento Ciudadano Dante Delgado, el coordinador de los senadores del Movimiento Ciudadano. Está por el lado del PAN, Yulén Rementería y Damián. El senador Damián está por el lado del PT, la senadora Giovanna Bañuelos. Está por el lado del PES, la senadora Marcela. Por el lado del Verde, Raúl Bolaños. Y por el lado de Morena, estoy yo y está Eduardo Ramírez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Y un servidor. Y por el lado del gobierno, todas estas semanas han trabajado Zoe Robledo, subsecretario, Jorge Alcocer, coordinador de asesores de la Secretaría de Gobernación, la directora jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, el subdirector de la oficina de la Consejería Jurídica, José Luis Vázquez. Está también algunos otros miembros también del Ejecutivo que acompañan. Ricardo Mejía, de Seguridad Pública. Entonces, hay una discusión y un debate serio, abierto, reflexivo, que nos ha permitido avanzar, repito, en más del 90% del contenido de las leyes. Pero con una, ellos ya lo afirmaron, con un aspecto, con un artículo en donde no haya consenso, se pone en riesgo todo el contenido. Pero Morena no aplicaría su mayoría, Morena no haría… Pues nosotros queremos honrar un compromiso. Estamos conscientes de que en cualquier momento, ya hace 20 días o más, hubiéramos aprobado por mayoría las leyes reglamentarias, porque solo se necesita mayoría simple. Pero en lo personal, quiero honrar un compromiso que hice cuando aprobamos la Guardia Nacional, de que intentaríamos sacarlo por unanimidad. Este es el reto mayor, no es fácil. O sea, no estoy hablando de legalidad, estoy hablando de legitimidad y estoy hablando de honrar compromisos, porque de lo contrario habría sido tan sencillo de presentar las iniciativas, dictaminarlas y votarlas por mayoría, a pesar de lo que se pudiera hacer. Es legal el proceso, y se hizo en el pasado muchas veces, pero no queremos hacer lo mismo que se hizo en el pasado. ¿No va a la mayoritaria? No, estoy… Voy a aguantar hasta el final, recuerden ustedes, voy a aguantar como coordinador del grupo mayoritario. Recuerden ustedes que tenemos una fecha fatal, que es el 25 de mayo. ¿Y las otras son para junio, no? Sí, en un mes de estado. Pero a ver, ¿cuáles son los escenarios hoy? Mañana, eventualmente, si hay acuerdo, pues sesión… Mire, hoy vamos a seguir trabajando, pero tenemos dos puntos irreductibles, tenemos que hacer un gran esfuerzo de paciencia y de búsqueda de redacciones que puedan satisfacer a todos, y esto es lo último. Si no es mañana… Y si no es mañana, tendríamos que continuar el periodo extraordinario la semana próxima. La semana próxima. Es el martes, el miércoles, el jueves. O sea… Pero se abre su posibilidad. Se abre, se abre, se abre, se abre. Se abre la posibilidad. Va avanzado. No más que recuerden que lo de extinción de dominio y la ley que administra bienes de crimen organizado o bienes asegurados a la delincuencia organizada están en otra parte, están en la Comisión ya de Justicia. Ahí ya hay iniciativa formal, ahí se está elaborando el dictamen y pudiéramos tener dictamen para mañana, subirlo a pleno, aunque no sé si se discuta mañana. Pero falta el instituto que ayer anunció el presidente que iba a enviar una iniciativa, un instituto, una especie de chicho el roto. Para que le devuelvan el… El instituto… ¿Por qué que no le devuelvan el… Exacto. Para regresar lo robado al pueblo, los bienes robados al pueblo. Entonces, esta iniciativa no nos ha llegado, pero ya teníamos nosotros una iniciativa que se denomina Ley del Instituto que Administra Bienes Asegurados. Entonces, es lo que sustituye al SAE actualmente. Esta ya va avanzada, pero también estamos a la espera de cualquier envío del Ejecutivo. ¿En la procedimiento cuál sería? Sí, sí puede subir. ¿Puede ser que no se ve en el Instituto? Sí puede subir. Tenemos en la Ley de Extinción de Dominio un capítulo sobre el Instituto. Entonces, podría hacerse o podría hacerse también una ley especial. Senador, en el caso de la Baja Nacional, en el Instituto de las Secundarias, el plazo es... 25 de mayo. Entonces, sí va. No, sí. El 25... Yo estoy agotando. O sea, realmente ha sido un buen ejercicio. Les digo con toda honestidad que he notado en todos los grupos parlamentarios. Hoy tuvimos una pequeña crisis, pero en todos los grupos parlamentarios he observado trabajo honesto, trabajo juicioso, trabajo reflexivo. O sea, de verdad, lo debo de destacar. No hay una actitud dilatoria, velicosa, ni una actitud intransigente. No, veo una actitud muy racional de todos. Pero ya les digo una cosa, ellos lo advirtieron. Si una, una sola artículo o dos artículos no tenemos consenso, está en riesgo el acompañamiento. Y entonces, ¿ustedes presentarían las iniciativas de Morena? Vamos a ver. Yo soy muy optimista y siempre pienso en el futuro y creo que podemos lograrlo. O sea, no quiero alzar las campanas al vuelo, pero hemos trabajado mucho, mucho. Y más del 90% del contenido de las cuatro leyes está aprobado en el grupo. Falta todo el procedimiento formal. ¿Cuál es el procedimiento formal? Presentar la iniciativa, turno a comisiones, dictamen, regreso al pleno, discusión y votación. O sea, todo ese proceso formal no lo hemos iniciado. Ni siquiera hemos presentado iniciativa porque estamos dando paso a que podamos construir este consenso. ¿En porcentaje mañana podrían subir? ¿Qué porcentaje hay de probabilidad? Es que, por ejemplo, ya tenemos tres leyes que pudiéramos subir, pero no quieren ellos hasta que concluya el análisis de las cuatro. Pero ya pudiéramos... Exactamente. Quieren todo el paquete completo. Ya pudiéramos subir tres leyes, pero sin embargo no quieren hasta que concluyamos. Y es su derecho. Yo he querido cuidar que caminemos buscando hasta el final el consenso. ¿Qué es lo más probable de esta mañana? ¿No va a ser? No, 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 no lo sé. Les digo la verdad. Descansen, descansen. ¿Cómo va a ser hoy? ¿A qué hora van a estar aquí? No, mire, tenemos desde las dos de la tarde. Ayer salimos a las doce de la noche. Yo ya los veo agotados. Yo creo que unas dos horas más, tres horas, si logramos un acuerdo. ¿No van a estar mañana sesional a las siete de la noche? Tenemos sesión ordinaria del periodo extraordinario. No, porque si logramos ahorita agilizamos los plazos. Pero, no, no es fácil. ¿Sí que solo nos avisan? Sí. Gracias.